Y aquí a todos los que toco un nuevo video y este día estamos en un juego muy, pero muy, pero muy diferente Ok, ok, tranquilos, tranquilos, no tanto drama, no tanto drama Pero bien, hoy estamos en un juego algo diferente El juego donde se toman las decisiones más hardcore Ok, ya, ya, ya Bien, creo que este día mi pelo no quiere colaborar conmigo Pero bien, hoy estamos en Will You Press The Button Button, button, como sea El juego de tomar decisiones Creo que no necesito explicar esto porque seguramente la mayoría ya sabe que es Pero igual voy a explicar El juego lo que hace es como ponernos a prueba Nos da como una cosa buena, pero para tener esa cosa buena Tenemos que soportar la cosa mala que nos dice Mierda, no sé si estoy explicando esto bien, pero algo así Normalmente siempre pone como unas opciones estúpidas Por ejemplo, nos da una opción como poder volar Pero a cambio de eso no podemos comer tosino el resto de nuestra vida Sí, así es este juego Ah, por cierto, el juego está solo en inglés Así es que yo lo estoy traduciendo con el traductor del navegador Así es que probablemente, bueno, no Definitivamente van a haber como un millón de errores en las traducciones Pero voy a intentar descifrar lo que dice Y las que sean muy corrientes pues las voy a dejar en inglés Y ya diré yo qué es lo que me dice Ok, primera propuesta Poder crear robots que van a resolver los problemas del mundo Pero algunos científicos Dick robará ello Bueno, los robarán para dominar el mundo en varias ocasiones Eso es lo que me quiere decir Bien, esta es la supuesta opción buena de poder crear robots Que van a resolver los problemas del mundo A cambio de que algún loco quiera dominarlo con mis robots Bien, bien, está de pensarlo, está de pensarlo Podría ser algo muy bueno resolviendo los problemas del mundo A cambio de darle un problema más jodido Bien, creo que no, creo que es mala idea Creo que, creo que... No, no lo haré, no lo haría El 38% de las personas han pulsado el botón Mientras el 62% no lo harían Bien, creo que hay más cantidad de personas buenas en el mundo Claro que sí Cada botón que presione en este sitio se vuelve realidad Pero a cambio, ¿tengo que visitar este sitio una vez al día? Cada vez que presione un botón, eso será realidad ¿Por qué yo no le veo nada malo visitar el sitio todos los días? El 79% bien, sí, ya sabía, ya sabía Siguiente propuesta Usted puede tener todos los videojuegos de forma gratuita Dios mío, Dios mío ¿Qué, eso no es posible ya? Pero, voy a odiarlos a todos Entonces, ¿de qué mierda me sirve tener... No me sirve... Si voy a odiar todos los putos juegos que voy a tener No me sirve de nada tenerlos gratuitamente Bien, igual no me haría ningún mal 74% de las personas no le dieron a este botón bien Tienes la oportunidad de comer galletas cuando quieras Pero estas van a ser saludables y no tienen chocolate Ok, ok, lo haré, lo haré Son galletas gratis, no me puedo negar a las putas galletas gratis Pero al parecer 47% de las personas que han estado aquí Sí, no quieren las putas galletas Bien, esta está buena Esta está buena Tengo un suministro ilimitado de papas fritas Pero no voy a tener ketchup Papas fritas sin ketchup No, no lo hago No lo hago Pero, Dios mío, Dios mío Nunca voy a tener hambre Ok, nunca voy a tener hambre Pero nunca voy a poder comer de nuevo Es decir, aunque no tenga hambre No voy a poder ir a comer No, esto definitivamente no No puede ser, no puede ser La comida, la comida No, 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 no Bien Bien 47% de las personas en el mundo no quieren comer Ok, me ha quedado claro Usted consigue su casa de ensueño Y cualquier mueble electrónico O las decoraciones que desea Para su casa Pero Tengo que compartir dormitorio con mi peor enemigo Ah Bien, puedo tener todo Pero con mi enemigo Con mi enemigo Sí, no, sí, no Sí, 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 sí Ok, ok Bien Creo que está bastante discutida esta 51% de las personas dice que sí Y el 49% dice que no Bien, bien Esta está buena Esta está buena Puedo vivir para siempre Pero Tengo que morir De manera diferente Cada día No quiero morir todos los putos días De manera diferente Así es que A la mierda la vida eterna 42% de las personas Prefiere morir todos los días Bien Siguiente propuesta Emitir una película que garantiza Que cada actor Tendrá un Oscar Pero no se puede echar a Leonardo DiCaprio Ok Garantiza que cada actor Va a ganar un Oscar Pero de esta película No puedo echar a Leonardo DiCaprio 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 Bien Bien No importa creo yo Da igual Al 76% de las personas Le dio igual Tener la casa De mis sueños Pero Me voy a golpear el dedo meñique Una vez al día Dios mío Esto no tengo ni que pensarlo Me vale madres El dedo meñique Claro que Wow Tranquilos no Que el 32% de las personas Prefieren su meñique Bien 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 Recibir el poder De la invisibilidad A voluntad Pero Solo para ver Personas del mismo Del mismo sexo Desnuda ¿Cuál es el chiste de esto entonces? No No lo haré No lo haré Ganar un millón de dólares por año Pero mis pies solo tienen un dedo gordo del pie What? Pero sus pies solo tienen un dedo gordo del pie Y no hay otros dedos en el pie Yo amo mucho mis dedos Un millón de dólares al año Es un millón de dólares Que si fuera más lo pensara Así es que Prefiero mis dedos de los pies Pero el 64% de las personas Prefieren el millón de dólares Bien Ser perfectamente feliz con mi vida Pero mi alma gemela No está interesada en mí Me vale madres Me vale madres Prefiero Soy del 51% Dios mío Poder ver el futuro Pero nadie va a creer Ninguna de mis De mis profecías Soy un puto profeta Créanme Nadie va a creer Ninguna de mis profecías Y siempre seré un Un líder Liar Siempre seré un mentiroso Puedo ver el futuro Me vale madres Que las personas no crean En lo que yo vea Pero yo voy a saber El puto futuro Así que es que No me importa No me importa Bien Estamos bien 69% lo haría Convertirme Convertirme en alguien Extremadamente inteligente Eso no lo necesito Eso Eso ya lo tengo Eso ya lo tengo Pero Me veo exactamente Como Lil Wayne Y la gente Se dará cuenta de ello Oh Dios mío Lil Wayne Extremadamente inteligente No lo necesito No lo necesito No lo haré No lo haré Bien Creo que La mayoría no lo haría Tener el poder De oler muy lejos Ok Ok Pero No voy a parar De tirarme pedos Convulsivamente Cuando yo lo haga Es en serio O sea No El poder es Es demasiado estúpido No tengo que pensar en esto Tengo la cantidad De ilimitada de dinero El poder Y se ve bien Y me veo bien Pero Justin Bieber Es mi compañero de cuarto Para el resto de mi vida Y él actúa Como una bolsa De ducha Masiva What the fuck Eso está mal traducido Pero actúa Como una bolsa De ducha masiva Y no hay manera De deshacerse de él Y cantidad ilimitada De dinero Poder Me veo bien Pero tengo que estar Con Justin Bieber En el cuarto No significa Que voy a pasar Todo el día En el cuarto Solo lo voy a tener Como compañero de cuarto Así es que lo veo Perfecto Justin 47% de las personas No quieren a Justin En su cuarto Ser la persona Mas rica del mundo Pero La chichona Se queda con Senpai Perfecto Bueno gente Yo voy a dejar este video hasta aquí Han sido preguntas Bastante Eh Digamos que interesantes Interesantes Bueno hay unas que han sido Bastante buenas Pero bien Si te ha gustado el video Dale like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo de mi Facebook Como siempre Y pues nos vemos En el siguiente video Pero bueno gente Antes de terminar Quiero mandarle unos saludos A algunas personas Que compartieron mi video anterior Así que un saludo para Katy Aref Ángeles Jade Harley O Jade Harley No se como se dice Harley Lala Gomez Andrea Tulcán Pabita Paredes Y Armando Gómez Y pues nada Ahora si nos vemos En el siguiente video